Les recuerdo que nuestras redes sociales siempre están a su disposición para que estemos en contacto. Las de la casa, arroba Globovisión, las de este espacio, Regiones GB, las mías personales, arroba Daniela Bielman. Comenzamos el repaso informativo contándoles que el candidato a la gobernación del estado de Anzuategui, el diputado José Brito, invitó al actual mandatario regional, Antonio Barreto Sira, a medirse en un proceso de primarias en esa entidad con el fin de conocer quién va a ser el abanderado opositor para las elecciones del próximo 21 de noviembre. Les contamos más. El líder opositor aseguró que la Alianza Democrática ha salido favorecida en los cinco primarias municipales que se han efectuado en los últimos días. Además, denunció que el gobernador de la entidad, Antonio Barreto Sira, busca dividir los votos opositores. Ese encuentro tiene que ir a un camino unitario. Y en cinco municipios hemos ido a elecciones primarias y en cinco la rebelión de los municipios se ha impuesto. Y esto lo hago por Anzuategui. Estamos conscientes que lo bueno viene ya. Estamos conscientes de que hay una rebelión. Son jóvenes, gente joven, gente que definitivamente tiene a Anzuategui arraigado en su corazón. Por su parte, el diputado José Brito también exigió a los partidos opositores del G4 permitir la inscripción de los candidatos de la Alianza Democrática por el municipio Guanta, Luis Gil, y por la ciudad de Píritu, Jesús Méndez, e iniciar unas elecciones primarias y conocer los representantes de la oposición venezolana para el 21 de noviembre. Desde el estado, Anzuategui, Ricardo Álvarez Chalón, Globovisión. Y en Monagas, Orángel López, jefe del comando de campaña de la precandidata a la gobernación, Leudis González, llamó a respetar los resultados de las primarias del PSUV del domingo pasado y recordó que González obtuvo 49.25% de los votos en esa entidad. López recalcó que con la candidatura de Leudis González a la gobernación, se garantiza la unidad revolucionaria en la entidad. Nosotros participamos con mucha ética, con mucha transparencia y mucha honestidad. Resultó favorecida y confiamos en la responsabilidad de nuestros dirigentes nacionales, incluyendo el presidente Ricardo Maduro, que dijo, el que gane, ganó. ¡Exacto! Y distintamente de algunos criterios o algún aspecto de alguna norma, las normas jamás podrán estar por encima de la soberanía del pueblo. Agradeció al pueblo de Monagas por participar en las elecciones internas del PSUV, que se realizó el pasado domingo 8 de agosto. Y reconocerle, pues, a ese pueblo, al pueblo de Monagas, por acompañarnos en este proyecto de transformación de las estructuras y de la profundización de la revolución en el Estado de Monagas. Es que aquí realmente no van a desconocer la voluntad popular, que nos mantengamos realmente celebrando esta victoria popular. Representantes del comando de campaña de Leudis González, espera que se respeten los resultados de las elecciones internas del pasado domingo 8 de agosto. Desde el Estado de Monagas, Johnny Moisés Ulloa, Globovisión. El dirigente político de COPEI en el Estado Táchira, Asdrúbal Ortiz, y son llamados a las autoridades del municipio Córdoba a no politizar la vacunación contra el COVID-19. Francis Gámez nos tiene todos los detalles. Gracias por el contacto. A mi lado se encuentra Asdrúbal Ortiz, quien es candidato a la alcaldía de Córdoba. Y nos va a hablar acerca de las principales necesidades que tiene ese municipio. Pero sí, realmente, pues, nosotros estamos trabajando en nuestro municipio, buscando la manera de unificar criterios para salvarlo. Tenemos más de 10 años luchando por conquistar la alcaldía del municipio de Córdoba para poner al servicio del pueblo. Todos los cordobenses tenemos un grave problema con la distribución del agua potable. Todos sabemos el grave problema que genera la no recolección de desechos sólidos. Aquí hay cosas que se pueden resolver con una sola manera, teniendo voluntad política, buscando los recursos donde haya que buscar. En este momento, el chantaje que hay para la vacunación contra el COVID-19 en el CDI tiene que vacunar a todos los ciudadanos cordobenses. No es vacunar a las UVC, no es vacunar a quienes son afectos al partido de gobierno, no. Aquí hay que vacunar y vacunación masiva para cada uno de los habitantes del municipio de Córdoba. ¿Qué estamos llamando? Bueno, señores, nosotros unificamos criterios en función de conquistar la alcaldía para ponerla al servicio del pueblo cordobense. Las infraestructuras de educación completamente destruidas, la vialidad agrícola abandonada. Aquí nadie se acuerda de nuestros campesinos que están perdiendo la cosecha. Nosotros tenemos proyectos para resolver el tema de la vialidad agrícola, para resolver el tema de la planta de tratamiento de agua potable, para resolver la planta de recolección de desechos sólidos. ¿Pero cómo lo haremos? Bueno, a través de créditos por las comunidades europeas. Aquí nadie le importa lo que sufren los ciudadanos cordobenses. A nosotros nos duele nuestro pueblo y estamos buscando la única manera de resolver esto es conquistando a la alcaldía. Y por eso Azdrúbal Ortiz coloca su nombre a la orden. Vamos a resolver los temas de nuestro municipio. Fueron declaraciones de Azdrúbal Ortiz, quien señala que con voluntad política se pueden solucionar los problemas que afectan a los pobladores del municipio Córdoba. Con esta información nosotros regresamos el contacto a Caracas. Muchísimas gracias, Franci, por tu aporte a esta hora. Nos vamos ahora al estado portugueso, donde el candidato electo por el PSUV a la alcaldía de Acarigua, Rafael Torrealba, anunció que su propuesta de gobierno estaría dirigida al mejoramiento de todos los servicios públicos de su entidad. El candidato electo a la alcaldía del municipio Páez, Rafael Torrealba, agradeció a los electores el respaldo brindado al haber alcanzado la mayor votación en esa jurisdicción del norte portuguesa con un 51,4%. Las parroquias como Payara, Pimpinela y Ramón Peraza les rendimos tributo porque su participación y además la forma como se volcaron por la opción Rafael Torrealba nos garantizó sin duda alguna cumplir con los parámetros establecidos por la dirección nacional. Torrealba adelantó que su eventual plan de gobierno estaría enfocado en el mejoramiento de los servicios públicos en Acarigua, especialmente dirigido al agua y la salud. Ahí estamos haciendo esfuerzos para mancomunar proyectos, esto hay que decirlo a nuestro pueblo, entre los municipios Araure, Páez y además también el gobierno regional, lo hemos conversado con el compañero Primitivo, lo hemos conversado con María Gabriela Gil, que es la candidata electa por la mayoría también en Araure, y atender el sistema de salud público creo que es algo que el municipio tiene que hacer de manera inmediata, urgente, y que nuestro centro de diagnóstico integral en la zona sur, por ejemplo, y en el resto de la zona, en la zona este, y en las parroquias, sea eficiente y sea óptimo. Aseguró por último que la tolda roja resultó favorecida luego de las elecciones internas, razón por la cual instó a toda la militancia a movilizarse durante la venidera campaña rumbo a las elecciones del mes de noviembre. Desde el Estado portuguesa, Manuel Alvarado, Club Ofición. Y según residentes de San Onofre, municipio Campo Elías de Mérida, más de 900 familias se encuentran afectadas por las deficiencias en los servicios públicos. Vamos a contactar a Elvis Rivas, quien tiene todos los detalles. Elvis, feliz tarde, bienvenido, cuéntanos. Gracias, estudio, por este contacto informativo. Hoy desde el sector San Onofre, municipio Campo Elías de Mérida, les contamos que más de 900 familias de esta comunidad padecen los problemas en los servicios públicos. El precandidato a la gobernación de Mérida, doctor Armando de la Rota, los visitó para buscar posibles soluciones para tratar de solventar los problemas que les aquejan. En realidad, aquí en esta comunidad estamos muy afectados. Primero, el agua. Segundo, la escuela. Aquí esta es una escuela estadal, ¿verdad? Y tengo 20 años viviendo en esta comunidad. Y ninguno de los gobiernos, ni siquiera el gobernador que está actualmente, que la escuela es estadal, y él por la gobernación ni siquiera ha venido a dar la cara por esa escuela. De hecho, fue víctima de lampas. Lo último que se robaron fue el tanque del agua. Estamos caóticos. Aquí no tenemos nosotros seguridad de nada. El alumbrado, bueno, usted ve aquí la avenida en la noche, y esto es una boca de lobo. Esto es un filtro, sí, que lo fabricamos nosotros mismos para la limpieza del agua. Esto para que cuando salga el agua aquí ya sale más limpia y no nos tapa las llaves y eso. Y el agua pues es esta, mire. Ahí tiene, mire, todo lo que recoge. Usted tiene dos días nomás de verlo limpiado. Hay una serie de problemas que debemos resolver. El tema del agua, el tema de transporte, el tema de seguridad, el tema de la cancha, el tema de la escuela. Y esto lo vamos a hacer en conjunto y luchando. Hoy es un inicio en esta comunidad de un cambio. Vamos a buscar los recursos entre todos, vamos a buscar la manera y vamos a cambiar. Vamos a ver cómo hacemos para generar créditos y microcréditos para que esta gente, como la señora Aglina y esta otra señora, puedan producir en sus casas, trabajar su artesanía y hacer hogares productivos en Mérida. Más de 900 familias de esta comunidad solicitan solución a todos estos problemas que les afectan. Con esta información retornamos a los estudios. Muchísimas gracias Elvis por habernos acompañado esta tarde. Un día como hoy, 11 de agosto, pero del año 1945, se inauguraba en nuestra ciudad capital, la Plaza Altamira. La vamos a ver. El nivel del río no aumentó en 24 horas. Con este nivel registrado, el Orinoco se mantiene 1.22 metros por debajo de la cota reportada para esta misma fecha en el año 2018. Manuel Rodríguez, director de Protección Civil en Ciudad Bolívar, informó que mantienen el monitoreo constante en las zonas vulnerables y que hasta el momento no se han reportado inundaciones. Recuerden ustedes que si quieren ampliar este tema, está en www.eldiariodeguayana.com.be Y en Huarico, la jefa del Departamento de Gestión de Riesgo y de Protección Civil, Anel Quisquero, informó que aunque el nivel del río Orinoco en la entidad se mantiene estable, continúa la alerta amarilla en la entidad. Justamente el tema que estamos revisando. Les damos detalles. Asimismo, Cuero afirmó que la zona pesquera y comercial de la región se ha visto afectada como consecuencia de las crecidas de la corriente del Orinoco, lo que ha originado que se mantenga el seguimiento que desde hace cinco días se realiza de las condiciones de las vías, infraestructura y canales de la jurisdicción huariqueña. A su vez, indicó que los sectores El Astillero, Casco Central, La Estrella, La Zaraza y Corovita se mantienen en alerta con la finalidad de atender las emergencias que podrían surgir como consecuencia de la inestabilidad atmosférica producto de la estación de invierno que afecta al país. De igual forma, Protección Civil Huarico prevé la atención de familias con la implementación de refugios, al tiempo que afirmó que la comunidad está preparada para actuar ante las emergencias con la activación de un plan de evacuación que se ha diseñado. El día de ayer se presentaron fuertes precipitaciones, sobre todo en la región central de nuestro país, en la ciudad capital, específicamente en la avenida Libertador, en la autopista Francisco Fajardo, Altamira y en San Bernardino. Sin embargo, otros sitios también han sido afectados, así que a propósito de esto, los invito a que visitemos el portal del diario Últimas Noticias, www.ultimasnoticias.com.be. Ellos titulan Protección Civil, alerta ante lluvias en los teques. La directora de PC Huaycaipuro, el de Chenique, informó que durante un recorrido se constató la elevación de los niveles del cauce del río San Pedro, pero sin novedad relevante. Por otra parte, se presentaron anegaciones en la vialidad de la Plaza San Pedro y a la altura de Matadero, Cacique, Huaycaipuro. Además, se presentó una obstrucción del sistema de drenaje, así como la presencia de sedimento, desechos sólidos y vegetal. También han dicho que se realizó la inspección de riesgo en la comunidad de La Estrella, específicamente en el segundo callejón Vargas, donde una vivienda con mampostería presentó una socavación, saturación y grietas de asentamiento. Información reseñada en el diario últimasnoticias.com.be. Un tema, el tema de las lluvias y las fuertes precipitaciones que se presentaban ayer en nuestro país, al que le hemos estado haciendo. Navios leporino, con edades comprendidas entre los tres meses y los tres años, que nacieron durante el periodo de pandemia y son de familias de bajos recursos. Pudiéramos dirigir nuestra atención hacia las deficiencias nutricionales de los pacientes, específicamente de la madre en gestación, que no puede llevar una vida sana, digámoslo así, porque tiene una escasa ingesta, eso lo vemos en nuestras historias constantemente, hay muy poca ingesta, por no decir nula, la ingesta de vegetales verdes crudos, o sea, ensaladas, o frutas, o proteínas donde la cantidad de vitamina B sea importante, hablamos de carne, hablamos de pescado, donde podemos señalar que el consumo de estos elementos nutricionales es muy escaso en las condiciones socioeconómicas más depauperadas actualmente. El presidente de esta organización destacó que no existen en los hospitales públicos ningún programa dedicado a la atención de esta malformación, por lo que los pacientes deben acudir a los apoyos de las fundaciones privadas. Y con el objetivo de brindar un espacio de formación social y deportiva a los jóvenes de La Guaira, la escalada LIA Sport Club presentó su proyecto de entrenamiento para conseguir la profesionalización de los atletas. Estamos ligados a la Liga Menor de Fútbol del Estado de La Guaira, así como a la Asociación de Fútbol del Estado de La Guaira debidamente federada. En la actualidad tenemos una nómina de casi 200 niños, poseo las categorías desde la 8 hasta la 3ª División Amateur. Tenemos una escuela base, que es la escuela base sala, donde los niños empiezan desde los 6 años hasta los 12 en lo que es el fútbol base. Luego viene y los colocamos en el campo y los ponemos a jugar la misma dinámica, el campo y playa, playa, sala, para que ellos se van a ir impulsando en todas las modalidades. Con esto ha llegado el momento de que despidamos regiones. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes esta tarde. Les recuerdo que nuestras redes sociales, como siempre, están a su disposición. Las de la casa, arroba, globovisión, las de este espacio, Regiones GB y las mías.